Este vehículo Volkswagen ardió en llamas en Tlaquepaque. Tráfico ZMG Fue la mañana de este jueves cuando las líneas de emergencias comenzaron a recibir múltiples reportes sobre el avistamiento de un vehículo incendiado sobre Prolongación Colón. De tal manera que Protección Civil y bomberos de Tlaquepaque arribaron sobre esta avenida a su cruce con Comfort, localizando un vehículo Volkswagen conocido como un bocho. Una vez controlado el fuego, los bomberos comenzaron con maniobras de enfriamiento. Algunos testigos refirieron que este vehículo se encontraba abandonado en el lugar sin sus tripulantes, por lo que al momento se desconoce la identificación del propietario de este bocho. Tuvimos la oportunidad de entablar conversación con el oficial César Ramos de los bomberos. El vehículo no hay personal, es un cortocircuito, ya que se le avista un equipo de sonido en el interior, es lo único que le quedó. Únicamente que se dan cuenta que se está incendiando, por lo que al parecer hacen el reporte. Debido a que este siniestro se suscitó sobre la vialidad, llegó a generar caos vial, debido a los vehículos que venían circulando, hacían el alto para observar cómo había quedado calcinado este vehículo. Reportó Sofía Machet ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 ¿Qué es lo que se está haciendo?